Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba También veo volcanes, lleno de muchachas, también veo volcanes Y arriba, arriba Oye, ahí le mando a mi pediatra de mamá Vamos con la huella ¡Loberto Villas! ¡Loberto Villas! Y que viva la sortería, mi hija Soy el Ernesto Sierra Ay, que dice que se marcha lejos y no se puede Si yo no le doy motivo, si yo no le doy Ya con esto tú me amenazas de una vez No estoy dispuesto a aguantar esta situación Ay, que no me hará mucha falta ir Márchate si tú quieres Una lluvia mujer es lo que te asignaza La mona que tengo al frente sueña Y dice que yo soy su gran amor Que al lado está una morena tierna, dulce y bella Y esperas de una ocasión Y eso que todavía no te ha marchado Ya me cayó el primer chaparrón Si tú te vas a quedar amallado Con el aguacero del amor Te vas a quedar amallado Con el aguacero del amor Ay, vienen avalanchas, vienen huracanes Vienen avalanchas, vienen huracanes Y también veo boscanes llenos de muchachos Y aquí veo a mi gente bonita de Pibijay ¡Muchas gracias, muchas gracias Pibijay!